La presencia de dirigentes sociales y autoridades regionales, el gobernador de San Antonio hizo un balance de la gestión 2012 en la provincia de San Antonio, donde también estuvo parte de lo que hizo en terreno el gobierno regional. Y en otras informaciones, a contar del próximo 5 de enero se realizará en el Mall de San Antonio y posteriormente en el museo una exposición titulada La Vía Láctea, nuestro hogar en el universo. La muestra contiene imágenes de los principales observatorios del norte de nuestro país y es un trabajo desarrollado por el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Valparaíso. Los detalles de esta información con el contacto con Luis Valderas. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes, adelante. Bueno, efectivamente ya para los próximos días se esperan ya algunas actividades, específicamente del 7 de enero al 11 de enero del próximo año se va a realizar una actividad que es una exposición que consiste en la Vía Láctea, nuestro hogar en el universo, que va a estar justamente acá en el Museo de San Antonio. Por eso estamos junto a José Luis Brito y también junto a Jaime Yanelón y quien es el que trae la exposición. Bueno, José Luis y Jaime, cuéntanos un poco lo que significa para el museo esta muestra que se va a instalar acá. Bueno, Jaime, estudiante de Astronomía de la Universidad de Valparaíso, llegó hace alguna semana al museo a proponer esta muestra. Y yo lo encontré obviamente acertado porque está íntimamente relacionado con la historia natural. Y por lo tanto él además es de San Antonio y quería que su muestra se muestre aquí en esta ciudad. Por lo tanto el museo lo ha apoyado. A nosotros nos interesa educar a la gente en muchos más amplios temas como este del universo y la Vía Láctea específicamente. Así que estamos contentos de que esté avanzando, que la Universidad de Valparaíso, que es de donde él pertenece, lo esté apoyando en esta muestra. Y que ella se vaya a presentar tanto en el Mall de San Antonio como también y principalmente y durante más días en el Museo de la Ciudad. Así que invitando a todos los ciudadanos de la Comuna y de la provincia que estén viendo la noticia, que esta muestra se va a realizar acá entre el 7 y el 11 de enero del año 2013, que viene siendo para nosotros, además de la visita de los turistas, la primera actividad oficial ya del museo en el próximo año. Correcto. Bueno, Jaime, lo primero que nos podrías contar, ¿en qué va a consistir la muestra? ¿Qué se va a poder apreciar en ella? Bueno, la muestra va a consistir en mostrar imágenes espectaculares de la Vía Láctea, que consta de 14 pendones, pósters gigantes, en las cuales se explica la morfología que contiene el lugar a donde vivimos, que es nuestra galaxia. Los aspectos interesantes, características principales que rodean, como el vulvo, el disco, el halo que lo rodea. Eso más que nada, y demostrar a la gente de San Antonio que para sentirse más, digo, ser más informado, se necesita conocer principalmente el universo y los confines del universo también de la Vía Láctea. Bueno, y tú me dices que son 14 pendones con bastantes fotografías. ¿Cómo se ha obtenido ese material? Ese material se ha obtenido a través de los centros de observatorios que se encuentran en Chile, como el ALMA, el Tololo, también imágenes demostradas, sacadas, de observatorios norteamericanos y australianos. Y gracias al apoyo también del ESO, que es la Asociación Europea de Astronomía. Bueno, muchas gracias. Bueno, parte entonces de lo que va a ser esta muestra, como ya dijimos, que lleva por nombre de la Vía Láctea a nuestro hogar, el universo que está a cargo de Jaime y Aneloni, que van a poder apreciar entonces desde el 7 al 11 de enero del próximo año, en lo cual obviamente vamos a estar entregando mayores detalles respecto de esta muestra.